Bueno, le participamos a nuestros televidentes que si tienen WhatsApp y lo sintieron como con falla que se vive y venía la gerencia de la plataforma tecnológica de mensajería móvil, WhatsApp informó que justamente hoy acusó un apagón de aproximadamente dos horas a nivel del mundo y que la gente que llamaron, ellos le dieron la explicación y que eso se sintió donde más se sintió fue en los países del centro de Europa España, Alemania, Italia y Francia donde se produjo con efectividad de la 9 a la 10 y 45 aquí en el país yo por lo menos en ese lapso no lo verifiqué no estuve atento yo no me di cuenta pero aquí esa plataforma tecnológica se usa mucho para la mensajería móvil no, no, pero eso es lo más fuerte que hay sí, sí, entonces ya la gente que sepa que no fue un fallo del teléfono ni de la compañía local sino de la plataforma mundial es la segunda ocasión en este mes de octubre que esa plataforma acusa un desperfecto ocurrió el día 3 de octubre pero no fue tan largo como el de hoy y eso tiene en particular que afecta a otras plataformas colaterales que trabajan en la misma onda o sintonía que esa porque ese WhatsApp es de un grupo que tiene varias plataformas como la SMC entre otras bueno, definitivamente ahora el mundo se mueve de manera digital de manera muy particular yo creo que en la República Dominicana ahora mismo esa es la forma más expedita y más usada que hay en la República Dominicana el WhatsApp ya no solamente para mensajes sino incluso ya para hablar por teléfono sí, sí, sí así que bueno, si falla el WhatsApp eso crea un verdadero problema mire, hoy hay mucho comentario en la comunidad política nacional sobre todo en lo que envuelve esa diferencia que establece el Partido de la Liberación Dominicana lo que la fuerza del pueblo llama el viejo partido entre esas dos entidades después que se dio a conocer que el doctor Pedro Domínguez Brito hermano del doctor Francisco Domínguez Brito que era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana presentó renuncia en una extensa carta que le envía al presidente del Partido de la Liberación Dominicana Danilo Medina Pedro Domínguez Brito es un abogado de bajo perfil, no de tan alto perfil como su hermano Francisco pero un político al fin que tenía su peso específico en ese partido porque los respetaban mucho además de que es hermano de un hombre prominente dentro del PLD como es Francisco Domínguez Brito eso ya ha causado los comentarios y las especulaciones que de ahí se deprenden de que el hombre quedó de contento con la consulta donde su hermano quedó en segundo lugar y hay denuncias de Margarita Cedeño que quedó en tercer lugar de que corrió el dinero que esos votos fueron comprados en fin, se acusa un malestar en el PLD y lo que se dice es que este hombre que tiene muy buenas relaciones a nivel literario con el doctor Leonel Fernández podría tener como destino la fuerza del pueblo Bueno, de por sí no solamente Pedro Domínguez Brito sino que ya han renunciado varios dirigentes importantes de provincias que han anunciado bueno, que ya se, ya fueron ya pasaron a formar parte de la fila de la fuerza del pueblo se tenía la esperanza de que una vez finalizado este proceso si salían bien pues el PLD se iba a unificar de manera monolítica alrededor de su nuevo candidato a la presidencia que en este caso Isabel Martínez que hay que recordar que todas las encuestas juntas juntando todas las preferencias de los seis candidatos no te daban ni un 10% entre todos bueno, se tenía la esperanza de que ya ha unificado el PLD entonces se iba a trabajar para ir entonces consolidando y posicionando la imagen de Isabel Martínez hasta el punto de que bueno por lo menos tuviese una preferencia que se acercara al posicionamiento que tiene el PLD actualmente hasta el momento en los primeros hoy estamos a hoy es 25 o sea que ya tenemos una semana y pico hasta el momento lo que ha pasado es que se han ido unos cuantos dirigentes de relativa importancia del PLD que han pasado básicamente a la fuerza del pueblo en consecuencia aunque la hemorragia no es gigantesca ha habido una pequeña hemorragia un heridito que se ha habido y si Domínguez si Pedro Domínguez Brito ciertamente pasa a la fuerza del pueblo ese es un mensaje peligroso no de hecho lo es pero todo el mundo conoce de que Pedro tiene una cercanía con el presidente Leónel Fernández y yo no dudo que el destino de su rumbo político sea la fuerza del pueblo que a propósito la fuerza del pueblo tiene esta tarde a las 3 en el pabellón de Bolivor lo que es la convocatoria del comité central para elegir 20 nuevos miembros del comité político mujeres nada más ahí está por cierto una compañía de trabajo de nosotros Johanna Parra ah no yo tengo ahí un grupo de mujeres y amigas que todita me han llamado y la voy a mencionar ahora porque he sido negligente en eso si van a votar por alguna de que son 100 mujeres van a concurso para elegir 20 para elegir 20 ahí está Ruth Mendes Leticia Rivas ahí está Belky Luna la periodista Julia Tejada Tejeda Juliano pero no es Julia Julieta 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 y Leticia Ru Belky esas son amigas entrañables que debieran estar debieran ser electas en el día de hoy bueno siendo así vamos a desear que ese evento hoy se concretice que una participación importante que le está dando a la mujer me contaba me contaba el doctor el secretario general de la fuerza del pueblo Radamés Jiménez secretario general no vicepresidente que se va a elegir le están dando una cuota de cerca del 40% del comité político de ese partido a la mujer que en este momento solamente tiene una mujer en el comité político y están eligiendo 20% yo creo que es una gran iniciativa bueno don Freddy yo tengo mis preferidas también que son Alexandra Peña Liza Mabel Peña Ada Castillo Giovanna Parra y Julieta esas son mis cinco si yo pudiera votar voto por ella las otras verían muy bien muy bien mire finalmente no está acabando el tiempo decirle que hoy hay novedades en la guerra de Rusia en Ucrania hoy el Kremlin hizo una convocatoria y dijo que está dispuesto a iniciar conversaciones buscando la paz donde estén de presente en la mesa del diálogo Ucrania Estados Unidos Francia y el Papa Francisco que buena noticia esta de que por fin Moscú el presidente Vladimir Putin plantea la posibilidad de un diálogo franco donde estén presentes el presidente de Francia Emmanuel Macron el presidente de Estados Unidos Joe Biden el Papa Francisco el presidente Zelensky y Vladimir Putin ojalá que ese anuncio que hace Moscú no sea una distracción para fomentar una escalada de la guerra y sea un llamado sincero porque el presidente Putin no ha sido sincero a lo largo de los ocho meses que lleva ya la guerra de Ucrania así es se nos termina el tiempo bueno pues señores gracias hasta mañana y Gracias por ver el video.